por fin un vídeo de pokemon no ya era hora era hora de traer un vídeo de pokemon de estos buenitos de sus que le gustan a ustedes y los que más le llaman la atención y los que más no funcionan a mí la verdad pero bueno hoy estamos con un fan game que la verdad pensé que lo había traído pero no y es un fan game muy bueno hombre desarrollado por samurai 98 y que próximamente traerá un vídeo en el canal hombre que lo voy a empezar a hacer en el día en que estén viendo este empezar a hacer el vídeo para ver si la otra semana lo puedo traer y pues bueno volvemos a traer porque hemos que ya traje mucho terraria así que para ir nivelando entre los dos pero bueno hombre antes de empezar por favor deja tu like puedes seguirme en mis páginas que ya tengo páginas así es algún día haré un vídeo hablando de eso pero por ahora puedes seguirme y suscribirte si es que no lo has hecho hombre y vamos a pasar a hablar de un brecad hombre cable ties hombre ahí sufro mucho en la pronunciación en la descripción también tienen el twitter del juego que para que lo así para que lo siguen lo apoyen y tal hombre que va bien va bien va bien apoyarlo porque la verdad es un proyecto que ya es viejito puede decirse y le está metiendo mucho esfuerzo hombre así que bueno vamos a empezar a hablar con sus características sobre tienen la novena generación pero voy a decir cosas rápidas tienen una generación tiene gráficos de quinta generación bien hechos y nos cuenta su propia historia no es un fangame no es un cacón perdón así que no más por eso puede darse una oportunidad bien vamos ahora sí a pasar a ver qué es lo que está con este juego tiene el sistema de gimnasio esto siempre me gusta mencionarlo en los fangames porque fangames que no tiene el sistema de gimnasios de 8 medallas y más tarde competir contra los rivales para conseguir el título de campeón en esta venta que traigo en este momento sólo hay cinco gimnasios o sea puesto aún no está completo toca esperar si siguen el twitter y siguen el link que se irá actualizando así que por si llegan tarde el es el link se irá actualizando a la última versión estás a la novena generación están todos los programas disponibles a gestión de algunas formas y soy algunas de novena gente bueno están los sprites animados que esto también es muy importante decirlo que está muy bonito hombre esto esto de los sprites animados ya todo el mundo lo agrega y le da más vida al juego tiene protagonistas múltiple a diferencia de muchos fangames de pokemon tus rivales son más importantes que los protagonistas por defecto por lo que tienen ciertos arcos en los que podrás manipularlos y jugar con sus equipos pokemon ok ok esto es un poco lo que hace el pokemon reinicio de que juegas con otros personajes así que así después manipular más personajes como son los rivales o sea tú no eres su propia historia no también cuentan la historia de otras personas nombre eso es interesante eso no lo sabía y pues nada más ganas de jugarlo hay un sistema de logros y misiones secundarias bueno al experimentar ciertas misiones secundarias que podrás realizar durante tu aventura que verás buscar por tu cuenta y completar hasta más de 25 logros actuales como digo hay son gráficos de quintaje lo cual estaba bastante bien después que montan acompañan entonces por comentar con te acompañan el pokemon acompañantes el trabajo artístico por cierto que está muy increíble está bonito me gusta tiene muchos o sea que salen los personajes acá en esta parte así como por ejemplo mente la brava y tiene acá así así tiene ese estos gráficos los styles también están bien sé en que los ha editado un poco y los personajes bueno están bien hombre e tiene historia como digo su propia historia después de varios testers todos coinciden o sea tiene varias historias como digo ya que vamos a manipular varios personajes pues te van a contar varias historias que a la final le estará desarrollando cierta historia no una historia una historia núcleo por así decirlo tiene el sistema de la experiencia pues de las últimas genes esto también es bueno que lo tenga ya si no sé si es tan tedioso levelear hombre y tiene mapeados bueno tener el sistema de día y noche escenas con tiempo pausado para hacer que una escena tenga un tono de color diseño según su obra así nada bueno está la verdad no sé qué es nos cuenta la historia que pues parece que a los 16 años tienes que presentar un examen de entrenador como todos estos juegos la región se llama a que había una región tropical junto a los amigos de la infancia para vencer a los líderes de gimnasio convertidos en maestros pokemon o sea que podremos controlar dos personajes tal vez 3 perdón sin embargo es vuestro objetivo se acompaña con el misterio que regala profesora al ama y a los villanos de la región la familia real la cual somete a la población en una dictadura gracias al excesivo poder que este que estos poseen de dónde habrán salido o sea estamos en una dictadura así como venezuela y todos los gobiernos de izquierda actualmente casi todos no porque en colombia no estamos en dictadura espero que no lo hacemos la verdad junto a eso latias y latios los legendarios de la historia están siendo perseguidos por la familia real para extraer un supuesto poder que sólo latios puede despertar descubren lo que planean y bueno como digo pueden descubrirlo por ustedes mismos pueden dejarme en los comentarios qué tal les parece el juego pueden recomendarme que otros juegos traer la verdad hacía rato que no traía un fan game sobre viajar chrome 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 lo que es bueno probar algo distinto no como él como el hombre cable tiles la verdad puede venir bien pueden ir un puede ser un una especie de calmante de de pronto de saturación de estos que a crónicas también como que se atura un poco así que cuando viene mal un fan game hombre como digo pueden seguir al twitter del creador y todo lo demás puede seguirle también a mí como no y nos vemos en la próxima muchachos adiós gracias Gracias. 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 Gracias.